El día de la semana anterior, el día viernes, nos dirigimos a la ciudad de La Plata, junto con la licenciada de fonoteología Celeste Quintero, a los fines de ir a realizar una capacitación conjunta con la entrega del equipamiento para el programa de detección de hipoacusias temprana. Y bueno, la licenciada realizó una capacitación a los fines del uso del nuevo equipamiento para el CAF de Vigitalia, donde se realizarán las automisiones acústicas y a partir de este mismo miércoles, y cada 15 días, todos los recién nacidos podrán concurrir, anotarse y pedir turno al CAF de Vigitalia, donde se van a realizar las automisiones acústicas. Vale la pena recordar, con respecto a las automisiones, que esto tiene como objetivo, como uno de sus objetivos, la detección precoz, dado que todos los recién nacidos que se realicen, el hecho de una detección precoz de la hipoacusia abre la expectativa de un mayor potencial en cuanto a los resultados del tratamiento de la hipoacusia.